Dado la situación económica que tenemos todos los compañeros, los trabajadores en general, desde el sindicato se está armando una canasta de alimentos con productos de calidad y con un precio que sea más accesible a los compañeros porque hemos acordado un descuento importante desde los comercios que nos los van a proveer. Entonces, así los compañeros afiliados pueden ir, comprar el bono y van y retiran la mercadería en el comercio que nos los va a proveer. ¿Cómo hacen para acceder a más información donde comprar el bono? ¿Qué comercio se trata? ¿Tiene más allá de algún número? Por ahora tenemos el presupuesto de un comercio, queremos buscar alguno más para ser equitativos y después el bono se va a comprar en el sindicato en la oficina del sindicato que está en el hospital o en la oficina, la nueva casa que vamos a tener en Estrada y Libertad y que ya la semana que viene, Dios mediante, nos vamos a estar cambiando. Así que ahí ya la gente lo va a poder ir a comprar al bono y después retira del comercio en el cual hayamos conseguido los mejores precios. O sea, todavía no está en vigencia. ¿Más o menos cuánto calculan ustedes que va a pasar hasta que entre en vigencia? ¿La semana que viene, a fin de semana, ya estaría en condiciones de alargarse? Porque se cierra la semana que viene la asamblea también. Es decir, nosotros presentamos un proyecto, una propuesta para los compañeros con determinada cantidad de productos. Los compañeros la estuvieron analizando totalmente de acuerdo todos y lo que hicieron los compañeros, de hecho, si te fijás acá, ya hicieron agregados con lápices de algunos productos para completar la canasta y mejorarla en cuanto a eso. Lo que queremos decir es que lo que se intenta hacer desde el sindicato es también, de alguna manera, contribuir en esto del salario, porque facilitarle al compañero acceder a una canasta familiar con productos de calidad y a la vez en un precio inferior al que están los comercios, es una manera de contribuir en el salario del compañero.